Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cajeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cajeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Hemos escuchado en la primera lectura de hoy, la vocación del profeta Jeremías. Y ese pasaje nos muestra, en primer lugar, qué es Dios que elige. Él llama independientemente de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer. Y si él elige, él elige para una misión. Y por tanto, para esa misión, él va a capacitar a la persona elegida. La llamada de Dios es, por tanto, una llamada que depende del mismo Dios. Lo que él espera del llamado, es la disponibilidad, el sí. Pero, la tarea del profeta, como lo hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, incluso con el cumplimiento con Cristo, es una tarea que, ante todo, está dedicada a denunciar la injusticia, pero también a anunciar la verdad, la justicia. Y hay unas palabras, al final de la primera lectura de hoy, que son muy importantes. Para que uno sepa lo que es, lo que quiere Dios en la vida de aquellos que él llama. Cuando Yahvé tocó la lengua de Jeremías, le dio esa capacidad de profetizar, le dice, Desde hoy, pongo mis palabras en tu boca, y te doy autoridad sobre pueblos y reyes. Y aquí viene la cosa. Para que arranques y derribes. Para que destruyas y deshagas. Para que edifiques y plantes. Ese orden no es por casualidad. Tiene todo su sentido. ¿Por qué Yahvé no dijo en primero que tiene que edificar y plantar? Lo primero es arrancar y derribar. Luego, destruir. Deshacer. Y al tercer momento, edificar y plantar. ¿Por qué quiero poner un matiz en esto? Porque, en la vida, nuestra vida como cristianos, la vida del llamado, es muy importante no olvidar de que, como seres humanos inclinados al mal, el encuentro con Dios implica ante todo, que uno se deje derrumbar lo que no honra el nombre de Dios. Es la primera cosa que hace el profeta. Para denunciar la injusticia. Y recuerden esas palabras que dice Jesús. No se echa vino nuevo en odres viejos. No se pega la tela vieja con la tela nueva. Eso está aquí. Derrumbar lo que no honra el nombre de Dios. Destruir lo que no honra el nombre de Dios. Debemos deshacerse de todo lo viejo, de todo lo que no honra Dios, para poder empezar a edificar y plantar. Eso es lo que tiene que ser nuestra vida, queridos hermanos. No podemos hacer una superposición de lo que somos como cristianos sobre lo que éramos. No hay que construir la casa sobre arena. Otra cosa que dice Cristo. Hay que construirla sobre roca. Y para construir la casa sobre roca, ¿qué se hace? Hay que hacer primeramente el hoyo. Abrir. Para poner la fundación. Eso es muy importante. Fijar en lo que tenemos que derrumbar en nosotros. Destruir lo que no honra el nombre de Dios. Deshacernos de la vida vieja, para poder de allí empezar poco a poco a levantar, edificar. Por tanto, queridos hermanos, empecemos a derrumbar los muros de odio, de indiferencia de cara a la vivencia de la fe. Derrumbemos eso. Para poder llegar a tener hambre y sed de Dios. Porque cuando uno llega a empezar a tener ese hambre y sed de Dios, ahí ya es el momento de edificar y plantar. Y lo que nosotros tenemos que plantar, esa semilla es la semilla de Dios. No es tu semilla, no es mi semilla. La semilla del Evangelio la hemos recibido todos. Como el sembrador que sale a sembrar. ¿Por qué ese sembrador no ha elegido solamente la parte buena de la tierra? Para que inmediatamente al echarle la semilla ahí, pueda dar fruto. ¿Por qué lo echó en cualquier momento, en cualquier tierra o a mano libre? Porque lo que le preocupa al sembrador, que es Dios, es que cada tipo de tierra reciba la semilla. Porque esa semilla es de Dios, es del sembrador. No es que él haya ido a comprarlo en algún lugar, no. Es la semilla de Dios. Por tanto, si es la semilla de Dios, esa semilla tiene capacidad de transformar cualquier tipo de tierra. A nosotros de reconocer qué tipo de tierra somos, para que la semilla del Evangelio, la semilla de la práctica de los sacramentos, que estamos recibiendo, dejemos que esa semilla vaya moldeando, trabajando nuestra tierra, para que pueda dar ese fruto que el Señor espera de nosotros. Pidámosle que nos ayude para que empecemos a construir la casa de nuestra vida como cristianos sobre roca, abriendo hueco, quitando lo que no ora su nombre para poder empezar a edificar con él y plantar según su agrado. Hacemos un momento de oración en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!